Estoy actualmente como directora del Hospital Aida de León de Rodríguez Lara. Bueno, como es de conocimiento popular, me encuentro en la dirección desde el pasado 16 de febrero del presente año. Yo me encontraba netamente en la parte operativa, me encontraba en una unidad privada, netamente en funciones médicas, que es mi tema, pero eso no me alejó nunca de esta parte. Bueno, obviamente he cumplido todos los parámetros establecidos por el Ministerio de Salud Pública, he pasado todas las pruebas necesarias para que me otorgan este puesto. Como es parte del Ministerio de Salud Pública, sé que es un hospital básico, que consta con 15 camas asignadas, pero que podríamos contar hasta con 30 camas. Sé que es un EOD, que es independiente en la parte administrativa y en la parte financiera, lo cual siempre es un beneficio para la comunidad. Y obviamente conocía de manera externa lo que es la infraestructura. Durante mi internado, cuando lo cursé, había conocido las instalaciones, pero ya todo el tema profundo lo vengo a conocer ahora. Bueno, quiero trabajar mucho en la parte económica, quiero dotar mucho de insumos, que es lo que más se ha venido comentando en el último tiempo que he estado aquí presente. Quiero ayudar en lo que es en la parte de la red de laboratorio, que también nos estamos restableciendo, para la ayuda de las otras parroquias como son San Fernando, San Gerardo, Chumblín, Asunción. También estamos apoyando netamente con el gobierno y el Ministerio de Salud Pública, incentivando más el tema de la vacunación, para de esta manera combatir la pandemia que estamos atravesando. Todavía me encuentro en un periodo de observación, pero eso no quiere decir que no he tomado cartas en el asunto. Un proceso que a veces es un poco largo, pero sin embargo, contamos con todos los insumos necesarios para poner en operatividad este hospital, que es digno de mencionar y es un orgullo muy grande poner en conocimiento a la población, que nos encontramos funcionando el quirófano todos los días. Hemos restablecido lo que es la parte quirúrgica, no nos encontramos únicamente con cirugías de emergencia, sino con cirugías que han estado pendientes con anterioridad. Entonces, creo que es digno de mencionar que actualmente nos encontramos trabajando todos los días con quirófano. Soy sumamente agradecida con el apoyo que he recibido en estos días de toda la comunidad. Veo que nos tienen un respeto y un cariño muy grande como institución, y créanme que estamos tratando de ser recíprocos con ese tema. Bueno, creo que es digno también de mencionar, desde la anterior semana nos encontramos ya en contacto con la comunidad de San Gerardo, restablecimos lo que es la conexión de la red de laboratorios. Desde la anterior semana ya estamos trabajando, tomando muestras cada 15 días, con la debida de todas las medidas de seguridad, tomando muestras para su ejecución y todo, con el apoyo del GAT municipal, estamos tratando de establecer las mismas conexiones. Bueno, quiero hacerles un llamado, creo que siempre que hay una nueva dirección, siempre hay nuevas metas, nuevos objetivos. Créanme que me siento enormemente orgullosa de representar esta institución y hago un llamado a toda la ciudadanía para que se acerque, para que use nuestros servicios, para que ayude también con el tema de vacunación, que lastimosamente hemos descendido un poco en la cobertura de efectividad. Así que sean todos bienvenidos y apóyenos siempre. ¡Gracias!